Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista cubano, me acompaña amablemente, como cada tarde, un abogado de Gallardo Dofirm, la firma de abogados de inmigración, también de defensa criminal, de todo tipo de cuestiones para las que usted necesita un abogado. Bueno, ahí está Gallardo Dofirm, y cada tarde ellos me acompañan amablemente para responder a las preguntas de la audiencia. Esta tarde me acompaña el abogado Mayron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, México y Estados Unidos se van a reunir esta semana para hallar soluciones a la crisis migratoria. ¿Qué es lo que se espera de esta reunión? Estamos en presencia de la mayor crisis migratoria que se ha dado en la frontera sur de los Estados Unidos. Este mes, justamente, estamos teniendo la mayor cantidad de llegadas a la frontera sur. Usted me ha hablado un poco de eso al mediodía, abogado. Sí, exactamente, Mario. Bueno, el mes de septiembre cerró con 210.000 inmigrantes que fueron detenidos en el momento que cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos. Quiere decir que fueron detenidos dentro del suelo de los Estados Unidos. Es una cifra extremadamente alta. Esto es sin contar todas las personas que están entrando de manera legal, que se están contando 1.500 diarios por CBP-1, las personas que entran por Parol, por otros medios o puentos fronterizos. Los aeropuertos también son fronteras de los Estados Unidos. Pero sí, las cifras son bastante altas y cada vez llegan más y más personas a la frontera sur de los Estados Unidos y también a la frontera sur de México para intentar llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, y esta semana va a reunirse el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con el gobierno mexicano. Vamos a escuchar qué dijo el gobierno mexicano sobre el tema de la crisis inmigratoria. ...ofrecer, dar más amor. Nosotros lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, que procuren que haya empleos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Ahora estaba viendo que ya no están autorizando el apoyo para la guerra en Ucrania, pero ¿cuánto han destinado a la guerra de Ucrania? 30, 50 mil millones de dólares para la guerra, que es lo más irracional que puede haber. Ya. Según Andrés Manuel López Obrador, hay que dejar que Putin se robe Ucrania, acabe con Ucrania y no pasa nada. No destinemos dinero a la guerra. ¿Qué quiere Andrés Manuel López Obrador? Que ese dinero, pues entonces lo agarre Estados Unidos y lo invierta en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que son sus amigos. Eso es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a reunir Andrés Manuel López Obrador con los cancilleres de América Latina y también con el canciller de los Estados Unidos, con Anthony Blinken. ¿Qué quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere presionar para que México empiece con las deportaciones a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a los países de Centroamérica. ¿Qué es lo que quiere México? Ya lo escucharon. Que Estados Unidos ponga plata en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos estos países de América Latina para que no haya migración, porque según él, la gente está emigrando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, porque imagínate, el bloqueo es muy triste y hay que eliminar el bloqueo para que los cubanos no emigren. Y ese es el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo está pasando con Venezuela. Mientras tanto, en la frontera, ya ustedes saben lo que significa esto y evidentemente de dónde viene toda esta idea. Mientras tanto, en la frontera, esto es lo que se ve. Venezuela. Venezuela. ¿Y qué les dijeron ahorita? Más si caminaran para acá. No, no les dijeron nada. ¿No les dijeron nada? No, nada, nada, que lo buscaron para acá. Buscamos la frontera, la migración. La migración, sí. Sí. ¿Cuánto tardaron en su viaje? 22 días. ¿22 días? Ella tiene 22 días, yo tengo dos meses, dos meses y medio. ¿Desde Venezuela? Sí, caminando desde Ciudad Rosita hasta Río Bravo. ¿A eso lejos? No, la Rosita, Río Bravo. Y ahí caminamos casi hasta acá. Nos dieron la cola hasta acá, a Ciudad Cruz del Río. ¿Qué fue lo más difícil del trayecto? Vértale. ¿Qué fue lo más difícil fue? México. Y Guatemala. Guatemala también. Y México. Guatemala, México. Que en verdad... Guatemala nos quitaron todo. Todo, todo. Nos ensangraban. Todo, todo. Nos ensangraban todo. Se pasaba y costaba 300. No lo veía en 2000. La triste realidad de los migrantes, los venezolanos, los cubanos, todos, del abuso de otros pueblos de América Latina y de los cárteles que te roban todo lo que puedas. Abogado, hablando justamente de los venezolanos, que son el grupo que más cantidad está llegando. El presidente Biden anunció el nuevo TPS para estos venezolanos. Entra en vigor en estos días, ¿verdad? Sí, acaba, si no me equivoco, acaba de entrar en vigor a partir del día de hoy. So, la persona... El TPS se había puesto anteriormente y se había renovado solamente para las personas que habían aplicado primeramente. Pero se volvió a reabrir. So, personas que nunca habían aplicado y que entraron en las fechas que pusieron el TPS pueden aplicar a partir de hoy nuevamente. No importa que no hubiesen aplicado la primera vez que se abrió el TPS. Se volvió a reabrir completamente nuevo. Excelente. Entonces, una buena oportunidad para nuestros hermanos de Venezuela que quieran regularizar su estatus aquí en Estados Unidos está el tema del TPS. En cuanto al tema de las fronteras, lo he dicho hasta el cansancio y no me canso de repetirlo. Si usted utiliza las vías legales, es decir, el CBP1 cubano, le van a dar un parol y al año de un día usted se va a regularizar bajo la ley de ajuste cubano. Si usted cruza la frontera, es probable que le den una I-220A, una orden de deportación o cualquier cosa puede pasar. Ojo con eso. Vamos a responder las preguntas de la audiencia. Saludos, parol 60 días con cuño azul, pero no dice 212D5 y el formulario I-385 dice observación, ver I-831. ¿Este parol califica para la ley de ajuste cubano? Tenemos que revisar el parol, porque si es un parol de 60 días, normalmente en el cuño que ponen, ese cuño ahí está puesto, ellos lo escriben, que eso es un 212D5. No sé por qué no lo estás viendo, tal vez no lo pusieron, pero es un parol humanitario por 60 días. Mi pasaporte se venció, estoy en México, ¿hay problemas para aplicar a la CBP1? Bueno, normalmente deberías entrar con un pasaporte válido, es algo que tal vez puedas de alguna manera resolver directamente con los oficiales en la frontera, porque lo vas a necesitar. Si no, trata de solicitar un pasaporte nuevo en México, si te llega la cita CBP1, bueno, ves con el mismo pasaporte vencido. Alexis, tengo una duda, soy del 21 de enero, si me llega la ciudadanía, ¿por qué no la hora tendré problemas con mi parol? Bueno, tienes doble ciudadanía, te van a probar el parol, te lo aprueban y el problema sería cuando entres aquí, tendrías que explicar y demostrar que a la hora que te aplicaste el parol tú no tenías doble ciudadanía, o sea, calificabas perfectamente para el programa, en caso de que los oficiales te pregunten aquí a la hora de entrada. Bueno, muchos saludos para mi querida Lulú, te mando un abrazo grande Lulú, dice, a ver, sigo por acá, me robaron mi pasaporte, así me puedo presentar en CBP1, ¿de qué manera lo podrías recuperar? La manera de recuperarlo es pedir un pasaporte nuevo en la embajada cubana en el país donde estés, esa es la manera que puedes recuperarlo. Y sin pasaporte no te dejan, no te dejan aplicar el CBP1. Emma, en TikTok, dice, hola, soy parol de 15 días sin fecha de corte, hace 136 días que apliqué para la residencia y aún no me ha llegado. Bueno, no hace nada que aplicaste. Recuerden, la residencia tiene un processing time de 36 meses. Te puede llegar en 4 meses, en 3 meses, en 2 meses, ¿cómo te puede llegar en 36 meses? Bueno, un abrazo para Omar Omatais, que está en Cali, Colombia, estuve por allá recientemente. Un abrazo para ti, ahí en el Paseo de los Gatos. Bueno, ya este lo leímos, déjame seguir pasando. Tengo una duda, ya lo leí también. ¿Qué han dicho del programa de refugiados en la frontera sur en Tapachula? No han dicho nada, ya Nexi, hasta el momento no hay nada nuevo. Vamos a ver esta semana que se reúne Blinken con Obrador, si se ha acabado con respecto a esto. Mi patrocinador me quitó el parol y aún no llega el correo y sale que está siendo revisado. ¿Cómo puedo saber si es cierto que está quitado el parol? Bueno, Mario, como funciona esto de quitar el parol, supuestamente el patrocinador envía una carta a USCIS diciendo que desea retirar el parol, lo sube a Non-Solicited Evidence, ahí, y envía un mensaje. Una vez, si el parol, por ejemplo, si el parol está aprobado, ya él no lo puede quitar. Si está confirmado, ya no tienes manera de quitarlo, tiene que ser antes que lo confirme. De la manera que USCIS está trabajando, puede ser que ni siquiera haya visto que él puso que quiere retirar el parol y simplemente lo que le va a hacer, puede ser que lo confirmen y si lo confirman ya. Ok, tengo por acá a Caridad Cruz, dice, hola Mario y abogado, buenas tardes. Yo entramos ayer por el Chaparral, nos dieron corte para el 16 de noviembre. ¿Ustedes podrían recomendarme algún abogado aquí en Pensilvania? No conozco directamente ningún abogado en Pensilvania. Mayormente lo que pasa para allá arriba hay mucho desconocimiento en cuanto a los procesos de los cubanos y mayormente casi todos los cubanos que están en estos estados de arriba contratan abogados de aquí de Miami. No importa que estés en Pensilvania, te pueden representar en tu corte de inmigración. Así que Caridad, ahí tienes el número de Gallardo López, por si los quieres llamar a ellos. Ok, seguimos por acá. Bueno, gracias a todos por los mensajes bonitos que me mandan, pero me salto los mensajes bonitos para leer las dudas. Tengo por aquí Parra, dame un segundito, voy primero con Leonel Barrios, dice, Hola Mario, mi familia está en Ciudad de México, hace cinco días le llegó su cita de CGP-1 para volar a la frontera, deben pedir un servicio de vuelo, solo con la cita es suficiente para volar. Leonel, mi recomendación es que vayan en el aeropuerto de Ciudad de México, que pregunten allí. Lo que yo tengo entendido es que tienen que pagar una especie de permiso, una cosa así, y los dejan volar. Pero que vayan allí, que le pregunten al INM, al Instituto Nacional de Inmigración. Por acá tengo a Parra, dice, Hola, ¿cómo se puede solicitar la visa de cinco años a una menor de edad? Bueno, me imagino una menor de edad. El menor de edad siempre para volar debe entrar con alguien. No necesariamente cuando vienen de visita o algo así, tienen que entrar con alguien, pero sí tienen que estar acompañados o pagas en los aviones para que la misma azafata o el personal del avión acompañe al menor hasta la entrada aquí a los Estados Unidos. Pero eso va a ser un poco irregular, siempre debería viajar con alguien, con una persona, un representante legal de menor de edad, no solo. Bueno, aquí tenemos a Isabel, dice ella, que se esperan soluciones para resolver esta gran crisis y que no politicen el problema. Es imposible no politizar el problema porque es un problema político. Las personas que salen huyendo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela no salen huyendo porque les gusta el frío y quieren irse a Pensilvania. No, salen huyendo porque en Cuba no hay quien viva, porque hay una dictadura. Y si no dices que hay una dictadura y si no huyes por una dictadura, pues entonces haz la gola igual que el resto de la gente para poder entrar a Estados Unidos. Aquí en esa hipocresía de no politicen las cosas es donde nos perdemos. Así se perdió la política de pies secos, pies mojados, porque el castrismo quiere este discurso. No politicen las cosas, no politizado es, sino mi vida es hacer la cola igual que el resto de la gente. Ok. Ella, Parra, pregunta cómo pueden solicitar esa visa de cinco años. ¿Cómo es que se solicita? La visa de cinco años es un proceso que tú vas al Departamento de Estado, un website que ellos tienen para pedir visas de no inmigrantes. Tienes que llenar la forma DS-160. La DS-160 se llena mayormente de información personal de ustedes, no es una información que tú no vayas a saber. Tienes que tener una dirección de aquí a Estados Unidos, el nombre de una persona que tú conozcas aquí en Estados Unidos, la información también biográfica de esa persona. Y cuando terminas toda la aplicación de llenarlo todo, también tienes que escoger dónde tú vas a ir a hacer la entrevista, que en este caso, como si eres cubano, no puede ser en Cuba, tiene que ser en cualquier otra embajada de otro país que esté ofreciendo esas entrevistas, entrevistas, disculpen, de visas de no inmigrantes. Y al final la aplicación tiene un fee de 185 dólares y cuando termines la aplicación y todo, te van a dar para que tú escojas un día de fecha de entrevista que esté disponible. Entonces, escoges el día y simplemente ese día te presentas ahí a hacerte entrevista. Ok. El equipo expert dice, saludos, llegué a Estados Unidos el año pasado, apliqué para mi residencia, no me llega, mi dirección actual no es la misma que la que tengo en los papeles y no me he querido cambiar de dirección hasta que no llegue a la residencia. Tengo dos familiares en México que ya han llenado su sitio y pibuana hace un mes, pero pusieron mi nombre y número de teléfono y dirección actual, no la que tengo legalmente. Me imagino que es que si eso tiene algún problema, porque no es residente, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No, eso no importa. Mario K, de cierto en la noticia de que van a aumentar a 30.000 los paroles para Cuba, eso es mentira, eso es mentira, una de las tantas mentiras. Yo por eso les digo, busquen información certera, no se dejen llevar por... La gente habla mucha bobería para hacerse viral, busquen información de verdad. Mi mamá está en México con una niña que ella crió, lleva un poder notarial con el permiso de su mamá y papá biológico. La niña tiene 17 años. ¿Qué podría pasar? Lo que va a pasar posiblemente es que le van a quitar la niña y la van a poner bajo los servicios de lo que conocemos aquí como Children and Families. Ella no es la tutora legal, tiene un poder notarial, pero no es una orden de juegue dándole una tutoria legal oficialmente. Por lo tanto, lo más posible que vaya a pasar es eso, que se la van a quitar y la van a poner que entró como un niño que entra solo a los Estados Unidos. Y después, bueno, la liberarán si los padres están aquí. Jani Ramírez me dice, estoy embarazada, te pidieron sin motivo, ¿qué puedo hacer por favor? Jani, mi primera recomendación es que me mandes un mensaje de texto para incluirte y el viernes tenerte con los abogados de labor. Mi segunda recomendación es que llames a los abogados de labor, de trabajo, de Gallardo López. Creo que te había dicho a ti o a otra persona embarazada, igual que la votaron del trabajo el otro día. 305-261-7000. Tienes todos los elementos. Si te votaron por estar embarazada, tienes todos los elementos para ganar una demanda. Así que no dejes de llamar a los abogados de labor. Hola Mario, ¿qué información hay con respecto a los paroles que hay puesto y que están atrasados? Los paroles siguen funcionando, siguen llegando personas con paroles. Pero como les digo todos los días, el país interno no cabe en las 30.000 visas esas divididas en cuatro, que son para cuatro países. Y a mí me da tristeza, ¿no? Yo leo, si adelantaran el parol y si el parol estuviera, salieran más gente por parol y no estuviera la crisis migratoria. La crisis migratoria estuviera igual. Estamos hablando de que están entrando decenas de miles de personas, cientos de miles de personas, 200.000 personas llegaron a la parte del sur. Eso es infinitamente más que lo que da el parol humanitario. Entonces, entiendan. Ok, bueno, seguimos por acá. Ok. Bueno, ahí siguen con lo mismo de que juegan con los sentimientos de las personas. Rodríguez, no te pongas brava, Elena, pero mira y créeme, el gobierno de Biden lo pueden criticar de todo lo que quieran. Todos los precios están por los cielos. Hay mil errores, mil disparates, lo que pasó en Afganistán, todo lo que ustedes quieran. Pero con el parol humanitario, si han dicho ese programa, ese programa ha funcionado súper bien. Todos los meses están aprobando 30.000 personas de los cuatro países sin necesidad, es decir, sin obligación. Estados Unidos no tiene que hacer eso y lo está haciendo. Entonces no hablen lo que no es. No digan más de que no está, de que jugaron con los sentimientos. No jugaron con ningún sentimiento. 41.000 cubanos han entrado. ¿Qué es la cifra? Miles de haitianos, miles de personas de otros países. En las visas de inmigrantes, el único gobierno que ha cumplido la cuota de 20.000 visas de inmigrantes para cubanos ha sido este gobierno. Ya te digo, tiene los 500.000 otros defectos. No se los quito. Pero en eso sí lo ha cumplido. Irisu Ariris, son los hechos. No, no son inventos. Ok, me robaron el pasaporte. Yo creo que ya esto lo habíamos leído. Ok, seguimos por acá. Dios quiera y sea para bien. Cuba está de miseria. No hay nada de eso. Andrés Manuel López Obrador. Déjenme decirles que el... Porque veo... Yo me quedo frío como nuestros pueblos son poderlos ilusos. Se dejan llevar por el primer cuentista que les haga un cuentecito al oído y los engañe. López Obrador les habla todo esto. López Obrador no está a favor ni del pueblo cubano, ni del pueblo venezolano, ni del pueblo nicaragua. Está a favor de sus dictadores. Si no se han dado cuenta, nada más que hay que verlo como se abraza con Díaz Canel. O sea, entiendan. Nada de esto va a ser para bien del pueblo cubano. Va a ser para bien de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Seguimos. Ok. La frontera, la situación en la frontera está cobrando demasiadas vidas. Realmente esta situación es muy difícil en México y en Cuba. Claro que sí. La culpa de eso la tiene la dictadura cubana. ¿Qué debo hacer para solicitar un parol? Soy I220A, segunda casilla, sin fecha de corte. Entré en mayo del 2021. ¿Me pueden explicar? Para pedir un parol simplemente tienes que hacer una solicitud por mar a ICE. Depende, si vives aquí en Florida es ICE Miramar. Si vives en otro estado, otra región, tienes que buscar la oficina local de ICE que atiende a todas las personas. Y ahí haces una petición oficial a ICE de si ellos pueden o consideran o tocarte un parol. Hola, tengo puesto el parol desde febrero. Necesito estar en Estados Unidos para cobrar una herencia a mi nombre. ¿Puede mi patrocinador poner esto en la casilla o que otro método me aconsejan para llegar lo antes posible a Estados Unidos para que este trámite por tener puesto el parol no califique para la visa de turismo? Bueno, ponerlo puede ponerlo. El programa parol no hay manera posible de hacerle un expedited, que es como apurar el proceso. Eso no existe. Ya lo han dicho varias ocasiones y nos lo han dicho directamente los oficiales de USCIS. No entiendo por qué tienes el parol no vas a calificar por una visa de turismo. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes pedir una visa de turismo. Eso es otro proceso completamente diferente. Y simplemente aplicar el hecho que te la den o no te la den. Eso lo va a decir el consul cuando te ve en la entrevista. Saludos, Mario y abogados. Mi esposa es Uruguaya, tiene I220A marcada las casillas. ¿Qué significa o qué puede influir eso? Marcada las tres casillas, eso es un error completamente del gobierno. Simplemente hay que ver cómo fue que entró. Y eso es lo que va a definir si es la primera, segunda o tercera casilla. La tercera casilla no puede ser porque la tercera casilla, mayormente tienes que haber cometido un crimen ya dentro de Estados Unidos. Pero cuando tú entraste o tú eres un alien, un arriving alien o eres un alien present. Entré con parol 212 de 5 desde Cuba en diciembre del 22. En la primera cita me dieron una I220A. Y en la segunda cita corte para noviembre del 23 no apliqué así, lo que me aconseja. Bueno, si eres cubano que apliques a la ley de ajuste cubano. Tú tienes un parol 212 de 5, no importa que te hayan dado una I220A. En el momento que tú seas parolado, ya sea en la entrada o después de la entrada o a los 20 años, a los 5 años te dan un parol, automáticamente usted comienza a parol usted a aplicar. Ya en ese momento tú fuiste parolado a los Estados Unidos y calificas 100% para la ley de ajuste cubana. Excelente. Abogado, hay muchas personas escribiéndome porque son familiares de los cubanos que han muerto y los que han quedado lesionados en este accidente allí en México. Y me están preguntando cómo pueden hacer para conseguir una visa humanitaria. ¿Qué forma tienen que llenar y con qué abogados pueden acudir? Bueno, una visa humanitaria en este caso sería para ir a México, no para venir hacia los Estados Unidos. Porque bueno, estas personas se encuentran en México, no se encuentran aquí en Estados Unidos. Hay personas que han quedado heridas, etc. allí y entonces quieren traerlas acá a... O las personas que están aquí, pensaba que eran sus familiares de Cuba para tratar de ir a México y hacer los trámites. No, los familiares que están aquí que quieren traer a esas personas que resultaron heridas. Ok, esas personas que resultaron heridas, o pueden pedirle un aviso humanitaria, hay varios pasos que tienen que hacer. Uno de los primeros pasos que tienen que hacer es buscar un hospital aquí en los Estados Unidos que se brinde o que le dé como un documento que ellos aceptan a esa persona para darle tratamiento médico urgente aquí en los Estados Unidos. Lo segundo que tienen que buscar es que en México, donde se encuentran, no pueden ofrecerle todo el tratamiento médico que estas personas necesitan. No creo que esto sea algo difícil, ya que no creo que el sistema de salud mexicano funcione de la mejor manera. Y lo otro es poner una I-131, que es una solicitud de una aviso humanitaria de emergencia para que estas personas entren a los Estados Unidos y reciban servicios médicos acá. Ok. Lo que más les va a demorar es conseguir el hospital de aquí de Estados Unidos que dé esa carta como que va a recibir a esa persona para los servicios médicos y la otra carta de México de que México no está preparado como para darle los servicios médicos que necesitan. Lo demás es información biográfica, es documentos que ellos mismos tienen que es muy fácil de conseguir. Perfecto. Los que estamos esperando, tranquilos, la CIDIP IWAM va a tener algún problema. No deben tener ningún problema. Hay que recordar por enésima vez que la CIDIP IWAM no se puede pedir en el sur de México. Es en el centro y en el norte de México. Importante eso. Centro y norte de México, no el sur. Si usted lo hace en el sur, lo hace con un VPN, como que está en el norte. Eso no quiere decir que sea legal, porque en realidad usted está mintiendo. Usted está diciendo que está en el norte, no que está en el sur. Ojo con eso. Ok. Tengo el paro humanitario, pero estoy en Uruguay hace ocho meses. No pasa nada. Si aplica por estar en ese país. Ok. Vamos a ver. Mi familia está en Ciudad de México. Hace cinco días que le llegó la... Este ya lo dije. Que vayan allí con diez cunes. A ver. Vamos a ver. Déjame saltarme un poquito. Mi mamá está en México con la niña, que ya... Este ya lo leí también. Así que me voy a pasar para acá. Hola, tengo el 220A. Segunda corte. Ya es en diciembre. Sale en la máquina, que es por videollamada. ¿Cómo sería eso? Bueno, si tienes la corte, tu corte va a ser por WebEx. WebEx es el sistema electrónico que usa la corte para hacer estas cortes que son a través de videollamada. La corte normalmente te tiene que haber enviado una notificación y en esa notificación aparece la información para conectarte. Si no te la envió, puedes buscar en el website de... Pones en Google Immigration Judge WebEx y te va a salir una página donde aparecen todas las direcciones de WebEx de todos los Immigration Judge, de los jueces de inmigración del país. Ahí buscas quién es tu juez de inmigración y al lado vas a ver la dirección electrónica para conectarse, conectarte. Si tienes un abogado, el abogado sabe perfectamente cómo encontrar esta información sin ningún tipo de problema. Carla. Carla dice que si es una buena idea la opción de la visa fiancé, que si tarda mucho y me da gracia porque Carla me está preguntando eso por acá y Osniel, no sé si será el novio, pero me está preguntando por acá. ¿Un residente puede poner visa fiancé? Un residente no puede poner visa fiancé. Vamos a Carla. Sí, la visa fiancé es una opción perfectamente válida. Tiene que ser por un ciudadano estadounidense que se pone y demora un poco en que sea aprobada y que entres a los Estados Unidos como todas las aplicaciones. Puede que no demore, puede que lo hagan bien rápido. Una vez que entras a los Estados Unidos tienes 90 días para casarte. Ojo, si no me equivoco las personas que entran con visa fiancé a los Estados Unidos que son cubanos no creo que puedan aplicar a ley de ajuste cubano. No estoy muy seguro de esto, pero me parece haber leído que es una excepción. Tienes que casarte en los 90 días. Pero nada, te casas y todo se resuelve. Yanel, estoy embarazada, mi esposo nos reclamó a mi niña y a mí. Solo esperamos una visa disponible. ¿Cómo pudiéramos hacer para tener a mi bebé en Estados Unidos? Tienes que entrar a Estados Unidos. Tienes que que te llegue primeramente que te llegue la cita y cojas tu visa y puedes entrar entonces para que tu bebé nazca en los Estados Unidos. Una cosa, si tu esposo es ciudadano americano no sé el estatus de tu esposo, si tu esposo es ciudadano americano y el bebé nace, tu esposo puede ir e inscribir al bebé en la embajada y el bebé es ciudadano americano. Le dan una certificación de nacimiento como un niño que nació fuera de los Estados Unidos pero es ciudadano americano y le dan su pasaporte americano y todo. ¿Sí? Sí. Si él es ciudadano americano cuando nace el niño. Ok. Por favor, mi esposo y yo estamos en México, tenemos patrocinadores diferentes. A mí me lo aprobaron, a ella todavía. Yo no la voy a dejar sola, puedo seguir aplicando a CBP aunque tenga el paro lo aprobado. Sí, puede seguir aplicando, son dos cosas diferentes. Ok. Bueno, no sé cómo se puede solicitar una visa humanitaria desde Cuba hacia México, eso no tengo idea. Tienen que verlo con, eso tienen que verlo en México directamente, México debe tener sus aplicaciones y sus trámites, no las conozco, para solicitar una visa humanitaria y que, pues me imagino, hay familiares que también quieran ir a México para tratar de apresurar todos los procesos y todas las cosas que tengan que hacer para poder trasladar las víctimas hacia Cuba. Lisandra, quisiera saber si alguien es deportado desde los cinco años, los cinco años se hacen en septiembre del 24 y entran en septiembre del 24, ¿se corre el riesgo de ser deportado nuevamente con un paro aprobado? No debe correr el riesgo de ser deportado o puede cuando entren que reactiven la orden de deportación pero él no está incumpliendo lo que le puso un juez de inmigración. Si entra ilegal otra vez, entonces va a igual a tener otra vez otro problema de inmigración porque está violando las leyes de INAH. Si entra legalmente, le pueden cuestionar que en algún momento le entró ilegal, fue deportado, pero van a ver que ya cumplió con lo que se le había establecido. Pero no llegó a cumplir porque los cinco años se cumplen en septiembre del 24 y él va a entrar en enero del 24, así seis meses o nueve meses antes. O seis meses antes. O no, si entras dentro de los cinco años la orden de deportación automáticamente la van a reactivar. Ok. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Mil gracias, abogado. Mañana, cinco en punto, conéctese y por supuesto vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Gracias, Guau. Gracias. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es no lo que tengo. El periodista que te trae toda la información. Es no lo que tengo. El periodista de la radio y la televisión. Es no lo que tengo. Habla de temas cubanos hasta de migración. Es no lo que tengo. Oye, dale con esto.